Bienvenidos de nuevo, casi terminamos esta sección, estamos en el problema 19 y dice, en una embotelladora la máquina A llena botellas con agua mineral, mientras que la máquina B acepta estas botellas sólo si el líquido está entre 11 enteros 7 octavos de onza y 12 enteros y 1 octavo de onza, así que déjame escribir esto que es importante, voy a poner aquí 11 enteros 7 octavos de onza y entre estos valores tiene que estar mi cantidad de onzas, voy a ponerle o por onzas, no creo que se va a confundir con 0, así que mejor voy a ponerle x, x de onza y aquí tiene que ser menor que 12 enteros 1 octavo. Muy bien, después dice el problema, si B acepta botellas que contengan n cantidad de líquido de onzas y en lugar de x le llaman n a las onzas, porque me preguntan cuál de las siguientes afirmaciones describe los posibles valores que puede tomar n, así que en lugar de x le voy a poner n, en lugar de x se va a llamar n la cantidad de onzas. Y bueno, aquí tengo 4 incisos y de estos 4 incisos, los 4 tienen que ver con valor absoluto, así que en lugar de escribirlos vamos a pensar un poco en una afirmación en valor absoluto. Si yo dibujo aquí un eje, mi eje de las onzas y si este mismo eje tiene por aquí el valor de 0, vamos a suponer que este es mi valor de 0, mi eje crece para acá y es mi eje de las onzas y si por aquí está, este de aquí es 11 enteros 7 octavos y por otra parte, por acá me voy a tomar el valor de 12 enteros 1 octavo, entonces ¿cuál es el punto medio entre estos dos? Si te das cuenta, entre 11 enteros 7 octavos y 12 enteros 1 octavo, hay 2 octavos de diferencia, de hecho si sumamos en octavos, 11 enteros 7 octavos más 1 octavo, me da 12, este punto de aquí va a ser 12, mientras que si a este 12 le sumamos otro octavo, me da 12 enteros 1 octavo. Y bueno, date cuenta que estamos hablando de desigualdades estrictas, porque esta máquina acepta botellas sólo si el líquido está entre estos dos valores, sólo si el líquido está entre estos dos valores. Ahora, como estamos hablando de valor absoluto, lo que quiero que te fijes es en distancia, recuerda que una forma de ver el valor absoluto era la distancia que había de un valor a otro, así que fíjate bien en esto, esta distancia que hay de aquí a acá es 1 octavo, no tocamos este valor y esta distancia que tengo de aquí a acá también es otro octavo, justo por eso el 2 está en medio y aquí no tocamos este valor. Si la máquina B acepta botellas que tengan una cantidad de onzas n entre estos dos valores, entonces mi cantidad de onzas podría ser esta, o podría ser esta, o puede ser cualquier cantidad entre estos dos valores. Lo que quiere decir que la distancia que tenemos que tener de n a 12, es decir, la distancia que tenemos que tener de n a 12, y como es una distancia lo voy a poner en valor absoluto, esto tiene que ser menor que 1 octavo. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que si yo me fijo en la distancia que hay de n a 12, esto tiene que ser menor que 1 octavo, porque si fuera mayor que 1 octavo, me saldría de las posibilidades en las cuales mi máquina B acepta las botellas. Entonces cualquier valor que tome aquí tiene que ser menor que 1 octavo, o inclusive lo podemos ver de la siguiente manera, si n es más grande que 12, entonces n menos 12, tiene que ser menor que 1 octavo. Imagínate que yo te doy una cantidad de onzas que sea mayor que 12 y bueno, claro, menor que 12 enteros 1 octavo, y te doy esta de aquí, esta que estoy dibujando justo aquí. Entonces date cuenta que lo más que puede valer la distancia que hay de n a 12, es 1 octavo, si es más grande, no lo va a aceptar la máquina B. Y ahora, ¿qué pasa si n es menor que 12? Ah, entonces n menos 12 tiene que ser mayor que menos 1 octavo. Estas dos expresiones al juntarlas nos dan esta respuesta de aquí, que n menos 12 en valor absoluto sea menor que 1 octavo. La distancia que debe de haber de 12 a la cantidad de onzas n, tiene que ser menor que 1 octavo, porque si fuera más grande caería por acá y la máquina B no me lo aceptaría. Y por cierto, este en mi problema es mi inciso C, así que déjame ponerlo aquí, este es el inciso C. Y bueno, ya tengo otro problema más, así que vamos a resolver el siguiente problema. Voy a borrar mi pantalla y vamos a hacer el problema número 20. ¡Perfecto! Ya casi acabamos. Y dice, el último entero de un conjunto de enteros consecutivos es menos 25. Así que déjame escribirlo aquí, el último entero es menos 25 y después me dice, si la suma de estos enteros consecutivos es 26, déjame apuntar eso también, la suma es igual a 26, ¿cuántos enteros tiene nuestro conjunto? El último entero de un conjunto de enteros consecutivos es menos 25, la suma es 26, ¿cuántos enteros tiene nuestro conjunto? A ver, empezamos con menos 25, ya a esto le vamos a sumar algo y después le sumamos otro algo y seguimos sumando y entonces esto nos tiene que dar 26. ¿Cómo resolvemos esto? A ver, vamos a ver. Si yo tengo menos 25 y a esto le sumo, le voy a poner un entero 1, este va a ser mi entero 1 y después le sumo otro entero 2 y después le sumo y le sigo sumando y sumando y sumando y llego hasta un entero n y esto tiene que ser igual a 26 y aquí se ve un poco raro esto, porque... a ver qué pasa si sumo 25 de ambos lados, un entero 1 más un entero 2 más todos estos de aquí, es que tengo n incógnitas, más un entero n, esto tiene que ser igual a 26 más 25, porque este lo voy a pasar del otro lado con signo contrario, es como si sumara 25 de ambos lados de la ecuación y me queda 51. Y ahora tengo n incógnitas y una ecuación... a ver, otra vez, otra vez... el último entero de un conjunto de enteros consecutivos es menos 25, el último entero es igual a menos 25 de enteros consecutivos, claro, es que aquí está la clave, son enteros consecutivos... oh, ya se me prendió un poco el foco... no, 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 esto de aquí, no le hagas caso, es más, déjame tacharlo... no, mejor lo voy a borrar, vamos a borrar todo esto que escribí y me voy a quedar con esto, con que el último entero es igual a menos 25, pero son enteros consecutivos, déjame cambiar de color para ponerlo con otro color más amigable, consecutivos... y por lo tanto, ya sé, ya sé, mira, ¿qué pasa si yo me tomo la suma de menos 25 y a esto le sumo menos 24 y a esto le sumo menos 23 y me sigo sumando y sumando y sumando hasta que llego al menos 3 y a este le sumo menos 2 y a este le sumo menos 1 y después le sumo 0 y después empiezo a sumar 1 más 2 más 3 y sigo sumando y sumando y sumando y llego al 23 y después a éste le sumo 24 y después a éste le sumo 25, ¿qué voy a obtener de la suma de todos estos que tengo aquí? Pues date cuenta que va a pasar algo padrísimo porque se van a empezar a cancelar términos, si yo sumo 25 y a esto le quito 25, estos dos se van, si yo sumo 24 y a esto le resto 24, estos dos también se van, 23 menos 23 se van y así sigo, sigo cancelando y sigo cancelando y sigo cancelando hasta que llego a menos 3 más 3, estos dos se van también, menos 2 más 2, estos dos también se van y después menos 1 más 1, estos dos también se van y si sumo 0 a 0, pues voy a obtener 0, es decir que si yo me tomo la suma desde menos 25 hasta 25 con puros números consecutivos, voy a obtener de resultado 0, pero yo lo que quiero es que la suma me dé 26, así que qué pasa si yo me tomo la suma de menos 25 más todos estos hasta menos 1, le sumo 0, le sumo 1, me tomo todavía la suma de todos estos, me llego hasta 25 y ya que llegué a 25 a esto, le sumo 26, entonces de resultado me va a dar, pues todos estos se van a cancelar y entonces mi resultado va a ser 26, que es justo lo que yo quería, que la suma me diera 26 y entonces aquí están ya todos, 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 todos mis enteros de mi conjunto, ¿cuántos son? Pues vamos a ver, si de aquí hasta acá, es más, vamos a verlo desde la otra perspectiva, de 1 a 25, de aquí hasta acá, todos estos son 25 enteros, ¿estás de acuerdo? Y por otra parte, tengo de menos 1 hasta menos 25 y si te das cuenta es la misma cantidad de enteros que tengo aquí al lado, estos también son 25 enteros y ahora, si yo le sumo el 0 y después le sumo el 26, esto me da 25, 50, 51, 52... 52 enteros, en total tiene mi conjunto de enteros, del cual me estaba refiriendo en este problema, que por cierto, este es el inciso E de este problema, estaba en el inciso E... ¿y qué crees? Hemos acabado esta sección, ¡perfecto! Espero que te hayas divertido y síguete divirtiendo, así que nos vemos en el siguiente vídeo, en la siguiente sección.